Sin fronteras con Reina Luna. De Texas a California, la frontera está que arde. La onda cálida está generando temperaturas que casi alcanzan los 50 grados centígrados, algo que pone a los migrantes en verdadero peligro de muerte. Por favor, queremos alertar a la población que por favor no traten de cruzar ahorita. Todavía no empieza el verano y las temperaturas están completamente descomunadas. La patrulla fronteriza trabaja a toda su capacidad en la frontera con México. La situación es tan crítica que esta vez ambas, autoridades migratorias y organizaciones pro-inmigrantes, comparten el mismo sentido. Están poniendo unas temperaturas muy cálidas, muy calientes, y no queremos que las personas arrieguen su vida para entrar a Estados Unidos. El precio para entrar a los Estados Unidos no debería ser la muerte. A pesar del calor infernal, los albergues en el norte de México están repletos. Miles de migrantes cada día cruzan ilegalmente a los Estados Unidos como este joven, a quien la necesidad lo empuja a arriesgar la vida cruzando sin papeles. Darle a mis abuelos para que ellos se sustenten cada día. Sabemos que están buscando su seguridad y un mejor lugar para vivir, pero lo más valioso es la vida. Las zonas desérticas de los Estados Unidos se convierten ahora en el peor enemigo de los migrantes, que buscan acá una vida mejor y estarían encontrando la muerte. Desde Hidalgo, Texas, Reina Luna, Sin Fronteras.